Hola, ¿qué tal Latinoamérica? En esta oportunidad me encuentro aquí muy contento con dos chicas brasileñas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Denise, yo vengo de Brasil. Estoy acá en Piura hace tres meses. Bueno, yo vengo de Minas Gerais, la ciudad se llama Pouso Alegre. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Amanda, yo vengo de Muzambinho, del sur de Minas Gerais. Soy de Brasil también. ¡Muzambinho! ¿Y por qué llegaste acá al Perú? Porque es el único país que cuando he inscrito tenía la carrera que yo hago en Brasil. Entonces me interesa también porque en Perú no escuchamos mucho. Solamente Machu Picchu, Cusco, Iquitos, solamente es en Lima. Solamente eso yo conocía. Piura tampoco, no sabía. Y yo quería descubrir qué es Piura, qué es Piura, qué es Perú. Cómo viven, cómo comportan esas cosas. Hay muchas cosas buenas, principalmente los paisajes que hay acá, que me gustan mucho. Pero acá es muy calor y no muy húmedo, ¿no? Acá es muy seco. Me gustan las personas, son muy calorosas, como en Brasil también. Las playas de acá, que me gustan mucho. La comida principalmente también. Pero esas cosas. ¿Qué plato peruano te gusta? Ceviche. La primera, ceviche, yo voy a extrañar mucho cuando retornar al Brasil. La papa guacaina también. ¿Por qué motivo elegiste el Perú para venir a estudiar? Bueno, para mí tenía dos opciones. Para Perú y Colombia. Yo intenté los dos, pero elegiste Perú porque, bueno, Perú tiene una cultura muy rica. Su historia, la comida, la gente. Bueno, por eso elegiste Perú. ¿Y por qué no Colombia? Bueno, yo creí que el gusto sería mayor, no sé, porque sería en Bogotá, en la capital. Por eso. Sí, totalmente diferente. Empezando, el clima. Diferente a lo que tú te imaginabas. Sí, sí. Yo creí que fuera parecido, por ejemplo, acá, como Piura, un desierto, ¿no? Yo, me extrañó mucho esto, el clima, los mototaxi, allá donde vivo no hay. Bueno, sí, la gente es muy amable, muy buena. Pero yo, una cosa que no me gustó, el tráfico. Es muy desordenado. Esto, tú tienes que tomar mucho cuidado a atravesar la calle. Esto es muy malo. Bueno, una cosa, como Amanda había dicho, la comida. La comida acá es muy rica. Sí, donde vivo, Minas Gerais, una de las mejores comidas que hay en Brasil. Pero en Piura hay una riqueza muy grande. Por ejemplo, acá la comida peruana no es influenciada por otras. Por ejemplo, allá en Brasil, la comida, por ejemplo, las músicas, las canciones son influenciadas por Europa, por Estados Unidos. Y acá, Perú, tiene una identidad personal. Esto me encantó mucho. La comida acá es barata. La movilidad también es una cosa muy buena, porque en Brasil es caro. La primera diferencia que yo he sentido cuando llegué acá fue que fuiste que acá no tiene bebedor. Bebedor, que es donde tú vas en Brasil y tiene locales públicos, tiene un lugar para tú tomar el agua. Acá tú tienes que tener tu botella para poder tomar, sí. Y se venden galones. Esto es diferente para nosotros. Bidones. Sí, es diferente. Nosotros en Brasil es muy común, en el espacio abierto, en las escuelas, universidades, hospitales, farmacias. Siempre tenemos un bebedor. Después puede venir, conferir, pero es un bebedor donde puede tomar el agua, agua gelada. Y acá ustedes también... ¿Agua qué? Agua gelada, gelada. ¿Helada? Sí, sí. Acá ustedes toman a veces las cosas un poco más calientes. Nosotros no. No, en Brasil también ustedes comen, yo extraño, extraño, exquisito, pensando un poco exquisito, así porque comen, dividen los ceviches en el mismo plato, ¿sí? Sí. En Brasil no comemos en el mismo plato, es todo separado. Es diferente eso también, la chela también que ustedes toman, se comparten los copos, los vasos, ¿sí? Sí. Y en Brasil es cada uno con tuyo. Tú tienes tuyo, las personas. Es depende de donde vayas. Ya. O sea, en un restaurante es cada uno con su vaso. Sí, es entre amigos, es un vaso. Sí, principalmente en cumpleaños, sí. Acá las personas que yo he ido, los cumpleaños de algunos chicos de acá. Sí, o fiestas. Ah, algunas fiestas que tiene comida. ¿Y qué tal la música de acá? ¿Es igual a la brasileña? No, totalmente diferente. Ustedes escuchan mucho reggaetón, ¿no? Y también las músicas locales, tradicionales. Y eso en Brasil, escuchamos menos las músicas tradicionales. Pero lo ritmo que más se escucha en Brasil es funky, rocky, sertanejo, que está muy alta, sertanejo universitario. También pop, estadounidense, de Inglaterra también, algunas músicas de Europa. En Brasil, creo que más compartimos, absorvemos más cosas de Europa do que compartimos con América Latina. Pero esa música la ponen en las fiestas? Sí, esas cosas, sí. ¿El pop? El pop, sertanejo universitario, eletrónica, esas cosas son las que más los brasileños escuchan. Bueno, chicas. A ver, ¿pueden decir algunas palabras en portugués como despedida? Tchau, pessoal. Gracias por este día. Espero que vocês gusten del vídeo. Y saludos desde Brasil. ¿Alguna saludos en especial a alguien en Brasil? A mi familia, que está con mucha saludad de mí y a mis avós. ¿Tú? Ah, yo quiero agradecer al pessoal y dar like ahí en el canal, ahí en abajo. Y, ¿viu? Inscreve en el canal también, ¿viu, gente? Y yo quiero dar tchau para el Brasil, tchau para todos los estados del Brasil. Saudades. Bueno, chicos, esto fue todo.